Temo por mi libertad, la historia de la empleada a la que Laura Sarabia sometió al polígrafo. Laura Sarabia podría haber incurrido en abuso de poder tras perder una maleta con 7 mil dólares en efectivo. Funcionaria se defiende. El robo de una millonaria suma de dinero terminó salpicando a Laura Sarabia, jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro y una de las personas más cercanas a él, en un presunto caso de abuso de poder que involucra a su esposo, a los funcionarios encargados de protegerla y a su ex empleada Marelle Vismesa, quien fue contratada por varios meses para cuidar al hijo de esa pareja. Según un testimonio de Mesa entregado a la revista Semana Sarabia, los hombres de seguridad de la presidencia la sometieron a presiones tras la pérdida de un maletín lleno de dólares en efectivo que la jefa de gabinete había llevado a su casa tras un viaje de trabajo. Tal como lo narró ella, el esposo de Sarabia la escribió un sábado en la tarde pidiéndolo que regresara urgentemente al domicilio para solucionar un asunto. Una vez llegó, se dio cuenta de que se trataba de un robo en el que aparecía como principal sospechosa. Luego contó ella, fue llevada a un sótano ubicado al frente de la casa de Nariño y sometida a pruebas de polígrafo para demostrar que no había sido responsable del hurto. Durante todo ese proceso, los agentes de la Sijil y la Jefatura de Protección Presidencial la habían tachado de ladrona y mentirosa y hasta la habrían amenazado con enviarla directamente a la cárcel y hasta con allanamientos a ella y a todos sus familiares. Cuando estaba en el sótano me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando que me hicieran el polígrafo. Dijo Mesa. Defienden a Sarabia en bloque. Tras los hechos, la jefe de gabinete salió a defenderse diciendo que ella y su familia habían sido víctimas de un robo y que la fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. Asimismo insistió en una versión que luego fue ratificada por un comunicado en la Jefatura de Protección. Todos, según el texto, actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley y para proteger la integridad de una de las funcionarias más importantes del gobierno. El estándar no fue tal que el mismo presidente Petro salió en defensa de su jefa de gabinete diciendo, hoy fue un día lleno de mentiras. Ahora, ahora la fiscalía confirmó que adelantó una investigación por el hurto dentro de la casa de Sarabia y que, además, le brindará protección a Mesa, quien aseguró sentirse en riesgo.